Ah, ese es el doctor, el que desenterramos Gatito querido, aquí estoy para ti, ¿estás bien? Gatito, aquí está el gatito también, no lo había visto Señor Medianoche Gatito, contéstame, ¿qué pasa contigo? Miau, miau ¿Por qué no me hablas, señor Medianoche? Por favor, no me hagas esto Anuel, no, no sé qué era A ver, se me hace que este no es nuestro gatito O el gatito ya no es lo mismo que antes, eh Dime algo, señor Medianoche, no es divertido Es este sitio, ¿verdad? Tienes que salir aquí para poder hablar otra vez Te llevaré terza, querido mío Palón nos puede ayudarnos Te prometo que nada volverá a separarnos Miau, es un gato normal ahora Ya no es el señor Medianoche Lo cambiaron, sí, lo cambiaron Gatito, vuelvo ahora mismo, debo ayudar al doctor Dan Vale, parecen apuros Vale, pues vamos con el doctor Dan Doctor Dan, ¿se encuentra bien? Señor, despierte por favor Doctor Dan, despierto, está vivo, señor Ah, ¿qué puedo hacer para despertarle? ¿Y si le jalamos aquí? No, lo voy a matar, ¿verdad? ¿Quién es ese señor? Se va a mayor otra vez el doctor Oswald Rayos X, esto debe ser la cabeza del doctor Dan Alguien debe sentir debilidad por los cerebros y las cabezas Es que Aquí hay una de estas A ver, si le jalo aquí se muere A ver Sí, no, ya no le bajes Creo que lo dejaré justo ahí dice Vale, creo que hay que inyectarle esto A lo mejor esto lo despierta Dale Me imagino que eso es la misma cosa que yo me tomaba, ¿no? La deutina Deutina se llamaba No se muere porque ya está muerto Ya lo hizo carne asada Ah, maldita sea Lo he despertado, oye Lo acabo de salvar, tío Ah, maldita sea ¿Qué ha sido eso? No se preocupe, doctor Dan Soy yo, Fran Eh, ¿pero qué? No puedo ver bien Fran Bow, señor Del psiquiátrico Oswald Estábamos en el cementerio, ¿recuerda? Fran, ¿qué ha pasado? ¿Por qué estoy atado a una silla? ¿Qué has hecho? Oh, intento ayudarle, señor El monstruo grande lo trajo aquí Debemos irnos Venga ya, Fran ¿Monstruos? No estoy como para jugar contigo Vale, no eres exactamente un monstruo Pero tan solo déjeme ayudarle No... A ver, a ver ¿Pero qué hacía ella aquí? Pensaba que la habías encadenado Ah, y lo hice Ya te dije que era difícil dominar A ver, esto... Estoy muy confundido ¿Quieres que me deshaga de ella? ¿Desdecerte de mí, tía Grace? ¿Por qué hablas así? ¿Quién es este señor mayor? ¡Qué adorable! Hablas como tu madre cuando era joven Ojo, él conocía a mi madre Mi madre la conoce ¿Quién es usted? Soy el doctor Oswald Harrison Lo sé sobre ti, Fran ¿Oswald? ¿El psiquiátrico Oswald? Sí, Fran El mismo ¿Pero cómo es que sabes Sobre mi madre y mi tía? Bueno, hace muchos años Estudiaba la magnífica complejidad De los hermanos gemelos Lucía y Grace Eran parte de mi estudio Ambas me debieron encontrar La llave del éxito ¿La llave? ¿Sabía usted que mi madre Y mi padre fueron asesinados? Sí, por supuesto Remor ha sido de gran ayuda Le necesitamos tanto como él a mí O sea, él estaba de acuerdo Que los asesinaran ¿O qué? No entiendo lo que dice Su poder de manipulación Es extraordinario Manipuló a alguien Entonces, Remor Lo que no entiendo Es cómo puedes Estar tan tranquila con eso Eras tú la que sostenía El cuchillo después de todo O sea, sí fui yo Sí fue Fran A ver Fue Fran Pero la manipuló Remor ¿No? O sea No, pues es que Esa niña sola no podía No estoy tranquila, señores Ay, no No pude verle Le delante Remor la manifestación De tu debilidad Una ciega y poderosa Manifestación de tus miedos ¿Pero por qué querría el monstruo Matar a mis padres? Porque tus padres Estaban interfiriendo En mi trabajo Pero en realidad Te hice un favor Estás sufriendo Y el dolor está conectado Al crecimiento y la fuerza Fran Oswald, por favor Hagamos lo que hay que hacer Tía Grevis, por favor No sea mala conmigo Somos familia Déjanos marchar Mi gatito y yo Podemos encontrar un lugar Al que ir sin molestarte Por favor Deja que nos vayamos Sí, así es Fran Siento mucho ser tan dura Contigo Venga, vamos ya Vale, ya no confío En la tía Grevis ¿Sabes? No confío en nada En ella Ve con tu tía Fran ¿No era eso Lo que querías? Doctor Dean ¿Se encuentra bien, señor? Ya me voy Vale Fran, mi niña Escúchame Es que se escucha Muy bonita esa canción Qué bonita canción La quería subir un poco Fran, mi niña Escúchame Debes saber Que el Dr. Oswald Solo quiere lo mejor Para ti Cuando lucía Estaba embarazada De ti Él supo que sería Su neña muy especial Nos dijo Que teníamos Que cuidar muy bien De ti Pero tu madre Nos traicionó A ver A ver, gente Este es el contexto De la historia ¿Ya entendieron? ¿O no entendieron un poquito? Yo lo que estoy entendiendo Es que El Dr. Oswald Conoce a Lucía Y a esta señora La tía Grace Creo que Lucía Es su mamá De Fran Desde niñas ¿Sí? Y luego La madre se embarazó Y tuvo a Fran ¿Vale? Y la mamá No quería Que el Dr. Viera a Fran Y entonces Los mataron Algo así entiendo ¿No? Algo así entiendo Bueno, vamos a seguir Con la historia Vamos a ver Que acaba Y luego vamos A las deducciones Nos dijo Que teníamos Que cuidar muy bien Pero tu madre Nos traicionó Ella quiso Esconderte de nosotros Sí, sí Es lo que les estoy diciendo Pensaba Que queríamos matarte Pero eso no es verdad Oswald realmente Quiere darte lo mejor Pero para eso Tienes que dejarte Hacer un pequeño experimento Contigo ¿Y entonces Todo irá bien? Por supuesto Pero todavía Algo de lo que Tenemos que ocuparnos Este pequeño traidor Debe irse ¡No! ¿What the fuck? El Michi ¡No, no! ¡Gatito! Vamos, Fran Deja de yo eriquear El gato ya está muerto Pero él era mi amigo Has matado a mi mejor amigo Tú también me ayudaste A matar a mis padres ¿Verdad? ¿Verdad? ¿Cómo puedes vivir Contigo misma? ¡Te odio! ¡Ah! ¡Te odio! ¿What the fuck? Para allá, Fran ¡Ayuda, ayuda! ¡Va a matar a su tía! ¡Por favor, ayuda! ¡Ayuda! No te atreves a tocar El gris pequeño monstruo ¡No, tío! No me digas Que acaba esto así No puedo Que no puedo Con esta historia No debía haber Acabado así así ¡Oh cielos! Estás completamente loca Tráemela Haré el experimento Mientras su cuerpo Está templado Necesito extraer El cerebro Inmediatamente Fran ¿Te encuentras bien? ¿Qué habéis hecho con ella? Ha intentado asesinarme Tenía razón sobre Fran Doctor Den Estaba enferma Pero está sangrando Dejad que cuide de ella No, no lo harás Ahora ella es mía Llevo muchos años Esperando este momento Buscando al niño adecuado La mente adecuada Ahora que la tengo Nada va a detenerme ¡Edward! ¡Llegó Edward! Oh, Fran Todo irá bien ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién eres tú? Soy Edward Ese del que tantos niños hablaban Pero Tú no eres humano Ectobro Ectoprote Palontras Monacayst Ah, llegó Palontras también Por es que igual La encontré Oh cielos ¡Venga! ¡Bravo Nancy! Estaba poniendo re triste la historia Estaba poniendo re triste la historia Venga, venga Muchas gracias Nancy Por resuscribirte Muchísimas gracias ¡Gracias! ¡Venga! ¡Venga! ¡Grandísima! Venga Nancy, bienvenida Estás en Chexel Por cierto Tienes que jugar Tienes que jugar ¡Venga! ¡Grande! ¡Grande! ¡Gracias Nancy! ¡Gy! 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 ¡Oh Dios! Este juego me está poniendo muy mal Gente ¡Gracias Nancy! ¡Ocho meses! ¡Ocho meses se dice poco! ¡Ocho meses! Más de medio año ¡Grande Nancy! ¡Grande! Bueno Pues muchas gracias por la sub Agradecidísimo Y bueno Vamos a acabar este juego ¡Buenas noches! ¡Buenas noches Nancy! Estamos acabando este juego Que ya ya vamos jugando Un buen tiempo Ahí sí Te parece interesante Lo voy a subir a YouTube Todos los capítulos Y los que les pareció interesante Este juego Y lo quieran rever otra vez Pues ahí lo voy a subir Bueno No sé qué falte de este juego O sea Ya estamos muertos Ya murió la niña Así que bueno Vamos a leer lo que sigue ¡Oh cielos! Alejados de la niña Dejadla en paz ¡Ahí está el gatito! Hay que curar a la pequeña Fran ¿Crees que puedas usar el mismo cuerpo? Sí Aún no se ha ido completamente Allá voy Oh madre Mabuca Te has llevado a la inocencia De una niña Ahora Fran está muerta y viva Despierta en la oscuridad Fran Y podrás caminar hacia la luz Para que reviva Aquí está el Mitch Ah ¿Qué ha pasado? Edward Palontras El corazón me duele Estoy despierta Señor medianoche ¿Cómo? Mi gatito ¿Estás vivo? Te he echado mucho de menos Por favor dime algo Fran debemos irnos ya ¿Irnos? Vale Doctor Den Mire Estos son Edward y Palontras Les hablé de ellos ¿Recuerda? Les dije que eran reales ¿Lo ve? ¿Me cree ahora? ¿Te están sangrando los ojos? No puede oírte Creo que está bajo el poder de Mabuca ahora Tenemos que irnos ya Pero puede venir con nosotros Por favor Ha sido muy amable conmigo Realmente quiso protegerme y ayudarme No podemos llevarle con nosotros Lo siento Pero lo que sí podemos hacerle Es creer que todo esto ha sido un sueño Se despertará y pensará Que nada de esto ha ocurrido Pero ya no te recordará Fran Ya veo Bueno está bien supongo Mientras él esté a salvo Eso es muy bondadoso Al fin está viendo Más allá de tus propios deseos Te estás volviendo Una con el todo Tus padres estarían muy orgullosos de ti ¿De verdad lo crees? Oh gracias palontras Y ahora enviamos al Dr. Den a casa Mercender Oanum Bekma Sudeslaecto Adiós Dr. Den Vamos Fran Hay mucho que debes ver y aprender Que que eso suena divertido Vámonos gatito Hay cosas que aún no sé Pero lo que sí sé Es que entre la culpabilidad del miedo Yo elijo la felicidad Vale el carro de Edward Vamos a jugar GG gente GG Que bonito juego Que bonito juego La historia está siendo muy buena con su drama Esto le gana a la Rosa de Guadalupe Vale Muy bueno eh Muy interesante gente Muy interesante El final de Fran Bow Se viene Tidals Mass Fortune Oye si lo quiero jugar Se viene el Little Mass Fortune Entendí título Título Si lo quiero jugar ese también Se ve muy interesante Ay bueno pues Si si La pastilla que te da suena Muy fuerte Final feliz No la pastilla A ver Yo lo que creo Y lo voy a compartir con ustedes Si comparto Lo que dice este chavo Pero yo también creo Que por ejemplo No todo el tiempo A ver Yo siento que esta Fran Bow Si fue un experimento Pero siento que como Ella estaba en todas las realidades Creo que por eso Era muy diferente A las demás Porque todos como que Estaban siempre en el mismo lugar ¿Sabes? Y ella estuvo viajando Y viajando Y viajando Y eso fue lo que la hizo diferente Aparte de que Se sorprendía de todo Y conoció muchas cosas nuevas No sé Es muy complicado Pero es un juego La verdad Muchos dicen Que ah Que juego Que no se ve de HD Y que no se qué Pero la verdad A veces los mejores juegos Son los que no se ven en HD O que tienen poco bit Bitas Bitazos hoy Bitrate Pero es un buen juego La verdad Es muy metafórico Tiene mucha historia Aparte No los quiero asustar Pero eso es cierto Despuésito de la segunda guerra mundial En 1940 y tantos Creo que fue la cospide Donde estaban haciendo Muchos experimentos Con humanos Muchos experimentos O sea Terribles experimentos No un experimento De que ah Si te corto Y ya está 1945 fue ¿No? Más o menos Ahí está Bueno Hay muchos casos De experimentos Con humanos De eso Entonces Creo que ese juego Se centra En esa época Cuando literalmente Estaba pasando eso Entonces suena Suena un poco lógico Que pues la niña vivió Tenía 10 años Y ya estaban experimentando Con ella O sea Y no sé para qué No sé con qué fin Pero pues eso Debería Cuéntanos más ¿Cuántas más De experimentar Con humanos En Argentina? Pues es que Pudieron haber pasado Mil cosas O sea Pero Yo según en esa época Fue una de las épocas Que más Desmadrito Se hizo Por eso O sea O sea No que me acuerde Que yo estuviera ¿Va? Pero Me acuerdo Que yo vi Y leí Que en ese tiempo Era muy normal Que los doctores Empezaran a experimentar Ya que la tecnología Apenas empezaba A avanzar Entonces pues Terrible ¿No? Terrible Y si suena lógico También lo que dicen De que a lo mejor Estaban experimentando Con ella Y que él ya había Experimentado con su mamá O sea A lo mejor él Yo siento que él Había preparado algo En el cuerpo de la mamá Para que cuando ella Tuviera Fran Bow Fran Bow tuviera Lo que él deseaba Que no sé Que era lo que quería Al final No sé A lo mejor Buscaba un antídoto A lo mejor Buscaba una medicina A lo mejor Buscaba una Una cosa Para curar Alguna enfermedad Pero No sé O sea Dios Cuando dice la frase Esa última Si me quedo De que vaya Tráela todavía El cuerpo está caliente O sea Te da a entender Que ella No era nada Para ellos Era un simple experimento Tal vez la hermana La tía Grace Tenía una enfermedad Y la mamá también O alguna persona Cerrana Que querían curar Y Fran Bow Iban a hacer El experimento Para curar Para que ella Fuera la cura Algo así No sé Pueden haber pasado Muchas cosas Son dos juegos Más que están Conectados con Fran Bow Pues ahorita A parecer Es que yo La verdad Me metí A la editorial De los juegos Bueno No la editorial La productora La que hace ese juego Y si sigue otro Que se llama Little Miss Fortune Que está un poco Conectado Que es igual Que Fran Bow O sea Es muy parecido El juego Nada más que Con personajes Diferentes Obviamente Y leí Que van a sacar Uno a finales De este año Que se va a llamar Benjamin Que obviamente Lo vas a tener Aquí por este canal Porque este juego Me fascinó Muchas gracias A Watson Que nos lo regaló Para disfrutarlo Y la verdad Que lo disfruté Mucho Muy grande Watson Bueno Todo lo que acabo de ver Es un Todo nos lo pasamos En stream Todo Fran Bow Sucedió en stream Totalmente en vivo Ahí te voy a dejar Mi Twitch Twitch.com Diagonal El Chechox Live Y voy a dar Una última opinión De este juego Es un juego Fascinante Un juego Muy padre Muy bonito De aventura Llena de puzles Llena de historia Si estás viendo Este video Porque has pensado Comprártelo Yo te lo recomiendo 100% Cómpratelo No es caro Es un juego Muy original Muy bonito Buena ambientación Buena música Este No sé Los personajes Te atrapa Yo te lo recomiendo 100% Una gran historia Y bueno Es el primer gameplay Que subo al canal Espero que te haya gustado No olvides dejarme tu like Tu comentario Y nos vemos En la que sigue Hasta la próxima Que subo al canal